Hola. Bueno, seguimos acá en esta movida, ahí está mostrando la bandera que se va a hacer, la bandera espada, ahí presentamos parte del equipo, que ahí parece que va a alargar con las papitas, Leo, la papita que tiene Leo, perfecta, las papitas que tiene Leo, todos los pudimentos, que está todo, que está muy bien, acá está el cocinero, sigue el cocinero, mirá, no había visto el detalle del 8, el significado del 8 ese, espectacular, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Es una de algún auto, o sea, Claudito, Néstor, grande Néstor, Claudio siempre con el teléfono, con amor, Claudio, con amor, y ahí lo piensan las chicas, Claudio, bueno, acá está Leo, acá está Sara, acá tenemos al amigo que siempre está prendido en todo, Julio, que está haciendo el teléfono en el auto, ¿Vamos a mostrarle un poco a la gente los teléfonos que están reclamando? Dale, perfecto, dale, perfecto, acá tenemos los... Estos son incondicionales, ¿no? Estos vienen a todas las movidas, ¿no? Toda la bandera, la bandera de Banfield, de la localidad, de la localidad donde es justamente Sentido River y la bandera Sentido River, que nunca falta, que están todas las canchas, ¿no? Están todas las canchas, están todas las canchas. Bueno, la gente, la gente está un poquito cercano, tuvimos ya gente, todavía no está lista la comida, pero nos vamos a colocar, ahí está Julio. ¿Vamos a hacer la montilla Julio? Vamos a hacer la montilla Julio, el cerebro, el alma, el tipo. Vos pensantes, digamos, ¿no? Exactamente. Esto, vamos a esperar. Bueno, vamos a hacer la entrega de un roque, roque de octubre, a los que le trae el... ...de lo que es... ...el religio de Bogotá, que nos siga a tener una dimensión de la red. Gracias, mira. Que se van a empezar, vamos a hacer la entrega a... ...ah, obviamente, porque la gente está... ...de acá, que del... ...no, no, 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 no. No, 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 no. Ahora quisiera, no me permitís... Quiero presentar a una persona pensante... ...es el posible... Chicos, me arranaron acá respondiendo... ...unos mensajes... ...no pude con el placer... ...es que nada... ...no, no, no, no... ...hace más de... ...bueno... ...espacio, vení trabajando ...más de 12 años... ...ya desde lo que es sentimos River ya llevamos ...cuatro años y medio... ...bajando... ...y hace... ...un par de jornadas... ...venimos... ...haciendo nuestro propio evento... ...en nuestro lugar... ...primero lo hicimos en una... ...casa... ...el protocolo... ...de COVID-19... ...es que se pueda... ...se quiera sumar al... ...al movimiento... ...a suscribirse... ...lo importante es que... ...nosotros... ...para hacer... ...muy... ...a... ...Facebook... ...Instagram... ...la manera es... ...ayudándonos... ...nos podemos... ...virtualmente... ...nos pueden compartir... ...nos pueden compartir... ...lo que es de YouTube... ...nosotros subimos videos... ...de lo que hacemos... ...algunos de River... ...algo... 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 ...y... ...con eso más o menos nos están ayudando... ...virtualmente... ...después... ...no tenemos... ...un equipo... ...trabajo... ...es el mismo... ...algunos... ...pueden un día... ...algunos... ...no... ...la vez... ...lo hicimos... ...un... ...domingo... ...y la mayoría... ...a otro... ...podíamos... ...y... ...el día del niño... ...el día del niño... ...fue... ...una... ...cuida realmente... ...muy buena... ...porque casi... ...200... ...llevarse un juguete... ...una... ...bueno... ...la verdad... ...que se vivió... ...la tarde linda... ...superó las expectativas... ...porque... ...bueno... ...fue... ...eh... ...que... 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 ...sin ningún... ...fine de lucro... ...así... ...que... ...que... ...a... ...que... ...eso... ...lo que está... ...bo remarcar... ...que... ...cue... ...que... ...que... ...comida... Porque ya veíamos que somos un river, loco, que vamos a la cancha. Y tratamos de hacer algo que le pueda servir al que más me gusta. Y se lleven su... Y ahí, como el día del niño, como más de 90 chicos que vinieron a buscar su... Te fueron contentos y la sonrisa es lo que más me gusta.